Para Yolande de Rol, Las Tunas es su segundo hogar. Esta francesa, amante de las artes, encuentra siempre en terruño cubano la calidez humana y el agradecimiento. Representa a la asociación Amigos de Las Tunas. Durante dos décadas ha sostenido vínculos con el sector de la cultura. Tengo cuatro familias en Cuba, pero la principal está aquí en Las Tunas. La relación de amistad con la Casa de la Cultura. La relación de amistad con la Casa de la Cultura. Es la razón por la que Las Tunas es Las Tunas. Es por eso que Las Tunas, yo vengo a ellas y es Las Tunas es Las Tunas. Recientemente trajo consigo un nuevo donativo destinado a Casas de Cultura de Las Tunas. Accesorios, medios básicos de artes plásticas, literatura especializada, favorecerán la docencia artística, en especial de estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria. Las Tunas y Francia mantienen relaciones fraternales a través de esta asociación desde hace 20 años. Yolanda siempre vuelve a este encuentro de abrazo solidario. Lorena Montaña y Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.